Música Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes 14 de julio, estamos en vivo, les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros Soy Ernesto Rivera El Ministerio de Salud pidió a la Fiscalía de Pavas investigar la muerte de una paciente que falleció por COVID el pasado sábado en el Hospital San Juan de Dios Se trata de una mujer de 41 años que vivía en una cuartería de San José y podría haber fallecido a causa de una golpiza que le propinaron luego de que ella denunció a sus vecinos por incumplir la orden de cuarentena El caso lo reveló hoy Noticias Repretel La mujer habría denunciado al 911 que sus vecinos de cuartería estaban rompiendo la cuarentena y horas después fue trasladada por la Cruz Roja al Hospital San Juan de Dios en donde le diagnosticaron COVID-19 Horas después falleció El caso fue denunciado por la Caja y por el Ministerio de Salud a la Fiscalía para que se investigue si la muerte de esta señora fue a causa del COVID-19 o por la agresión que le propinaron sus vecinos tras su denuncia Los contagios y las muertes provocadas por la segunda ola pandémica continúan en aumento Hoy se reportan 446 nuevos casos y lamentablemente las muertes llegan ya a 36 personas Hay 171 hospitalizados de los cuales 27 requirían cuidados intensivos Hoy tenemos muchas noticias para compartir con ustedes Así que vayamos a ver nuestros titulares Adelante La lista de pacientes COVID-19 fallecidos sigue en aumento Al igual que los nuevos casos contagiados Para hoy se reportaron 446 nuevos casos y un total de 8.482 positivos Salud acogió la solicitud de los vecinos de la Rositer Carballo en La Uruca y realizará la prueba de COVID-19 en al menos 7 familias que fueron catalogadas sospechosas Vecinos paralizaron el paso por la General Cañas esta mañana Un vecino de León Cortés se perdió 5 millones de colones en tan solo un abrir y cerrar de ojos mediante la estafa denominada por el OIJ como falso funcionario público Le presentamos los detalles en un reportaje de la periodista Helen Naranjo Sector Empresarial lanzó la campaña Gente Ayudando Gente que busca llevar alivio para los hogares que sufren más el impacto económico por la pandemia Muchos de ellos están liderados por jefas de hogar Los vecinos del asentamiento Rositer Carballo en La Uruca lograron que el Ministerio de Salud realice un testeo de COVID-19 entre sus familias Ellos bloquearon la autopista General Cañas durante esta mañana porque al parecer varias familias están contagiadas Nuestro compañero, el periodista Andrés Ortiz nos tiene la información desde el asentamiento Adelante Andrés Buenas noches don Ernesto para usted y para los televidentes Es precisamente en este sector donde en horas de la mañana los vecinos de la Rositer Carballo ubicado aquí en La Uruca a la altura de Elina a muy pocos metros del puente sobre el río Virilla se manifestaron y bloquearon ambos sentidos tanto en el sentido San José a la Juela como San José más bien hacia la Juela San José y ellos la consigna era que el Ministerio de Salud viniera hasta esta comunidad para realizar el testeo de al menos siete familias que ellos manifiestan están positivas con COVID-19 además de sus familiares y vecinos para determinar qué tanto se ha propagado el virus en este sector Esa era la consigna de estas personas que se manifestaron y bloquearon ambos sentidos de esta carretera Veamos Durante la mañana de este martes varios vecinos aglomerados del asentamiento Rositer Carballo en La Uruca bloquearon la autopista General Cañas La intención de ellos era que el Ministerio de Salud realice el testeo de siete familias que al parecer están positivos con COVID-19 Son siete familias de las cuales entre esas siete familias también estaba una bebé de las cuales se manifestaba que estaba positiva y estando aquí en este barrio No señor, no señor, cada uno se encuentra en su... No señor, cada uno se encuentra en su respectivo hogar De hecho por eso es que necesitábamos que viniera al Ministerio de Salud para que fueran valoradas y requeridas a donde ellos los llevaran Y les hagan las pruebas, claro que sí No solo a ellos los que dieron positivo sino a los familiares y vecinos Pasadas las dos de la tarde los manifestantes se reunieron con autoridades de salud de la región y llegaron al acuerdo de levantar el movimiento siempre y cuando Salud realice el testeo para detectar el COVID-19 en las siete familias y en la comunidad Según la palabra ahorita del Ministerio de Salud como vamos a ser ya atendidos y se les va a brindar los medicamentos y las necesidades básicas y todo alimentos y qué sé yo que hemos estado cubriendo nosotros aquí en la comunidad Entonces siendo así no se va a volver a tomar esta medida de cerrar la carretera Que hicieran pruebas a las personas que están con síntomas dentro de los núcleos familiares que tienen positivos Ya llegamos a acuerdo, el Ministerio de Salud nos dio su palabra de que entre hoy y mañana se comunican con las familias para girarle las órdenes sanitarias y hacer las pruebas a las personas, llamamos cada una de las familias para ver quién tenía síntomas, quién no Ella tomó una lista y nos dio su palabra que mañana en el transcurso del día se comunica con ellos para realizarles las pruebas necesarias En la conferencia de prensa de las autoridades la doctora Giselle Guzmán cuestionó este tipo de movimientos por el alto riesgo de que se convierta en posibles focos de contagio del virus Un barrio en la Uruca, el barrio Rositer Carballo, donde han hecho una manifestación en la autopista General Cañas y es muy importante para nosotros reiterar que de esta forma lo único que hace la población es propagar el contagio propagar la exposición y propagar, llevar a las personas de mayor riesgo la posibilidad de contagiarse por COVID-19 Al terminar la reunión los vecinos aglomerados se comprometieron a no hacer más bloqueos Y es que esta tarde además también se anunció que de las 1.504 pruebas que se realizaron en Alajuelita 65 casos dieron positivos con COVID-19, veamos Las muestras se tomaron casa por casa, así como en el área de salud del cantón de Alajuelita la semana anterior En total se hicieron 1.504 muestras de las cuales se identificaron 65 casos positivos de COVID-19 ubicados en su mayoría en los precarios Los Pinos y Juan Rafael Mora En el área de salud tomamos 156 muestras y a nivel comunitario 1.348 muestras De este grupo de muestras tomadas identificamos un total de 65 casos positivos Y la distribución geográfica de esos casos es la siguiente En el escenario comunitario cuando visitamos casa por casa se identificaron casos en el precario Los Pinos La urbanización Juan Rafael Mora, la urbanización Corina Rodríguez, en San Josecito, Concepción Arriba, San Felipe, Almendros, La Guapil, Calle Alto, Barrio Altejar y Barrio Las Vegas Estas pruebas se realizaron en su mayoría a la población asintomática Un tamizaje es una prueba que nosotros realizamos a la población que no tiene síntomas, que no ha presentado síntomas o que está sana para lograr identificar a aquellas personas que realmente pueden ser portadores asintomáticos y nos ayuden nosotros a cortar la transmisión del virus A este martes 14 de julio el país contabilizó 8.482 casos confirmados de COVID-19 La Caja Costarricense del Seguro Social seguirá realizando tamizajes masivos en comunidades vulnerables Algunas municipalidades como la de Escazú se organizan para realizar estos tamizajes en sus zonas Las personas que sufren alguna enfermedad crónica, que presentan factores de riesgo Los lugares con condiciones de hacinamiento o con alta densidad poblacional Serán las prioridades de la Caja Costarricense de Seguro Social cuando realice los próximos testeos masivos para identificar casos nuevos de COVID-19 La vulnerabilidad es cuando yo no tengo la capacidad de resistir ante una amenaza y en este momento hablamos de una amenaza a la salud y que puede distribuirse de diferentes maneras Pueden haber condiciones de vulnerabilidad asociadas a las condiciones de la población a la densidad poblacional, a los grupos de edad de mal riesgo, a las condiciones de hacinamiento, a los estilos de vida y también pueden haber condiciones de vulnerabilidad que están asociadas propiamente a la persona como las enfermedades crónicas o la condición de salud de la cual nosotros padecemos Este tipo de tamizaje ya se aplica en otras comunidades Por ejemplo, durante toda esta semana, la Municipalidad de Escazú junto con la Organización Administradora de los Eváis de ese cantón realizarán pruebas para identificar casos de coronavirus en las zonas más vulnerables Se trata de barrios como El Carmen, Corazón de Jesús, San Francisco de Asís y Bajo Anonos Hay una necesidad de identificar personas que posiblemente puedan tener el virus de forma activa y personas que presentan síntomas o que han sido contactos directos de casos positivos Entonces nuestro personal de salud, para evitar que esas personas tengan que salir de su aislamiento o que aumente el posible contacto a la comunidad, más bien se desplaza a las casas de estas personas y ahí nosotros en el domicilio tomamos las muestras de los insopados Las instituciones seguimos coordinando tareas para luchar de frente al COVID-19 El viernes que tuvimos reunión de la Comisión Local de Emergencias conversando con la gente de Copesana nos dimos cuenta de que había una debilidad en cuanto a la logística que ellos vienen desarrollando por falta de recursos para lo cual acordamos en trabajo conjunto reforzar las tareas que ya ellos vienen realizando en cuanto a tamizajes en el cantón A este martes 14 de julio se registraron 446 casos nuevos de COVID-19 Bien, a esta hora 7 y 12 de la noche vamos a pedirle al camarógrafo Marco Millape que realice una toma hacia la General Cañas Lo que habitualmente es esta autopista a esta hora de un martes que está cargada de vehículos, ustedes pueden ver en vivo que en este momento no hay pocos vehículos tal y como se marca en la restricción vehicular son pocos los vehículos Por último nada más indicarles que como lo veíamos en la nota a eso de las 2 de la tarde los vecinos de la Rositer Carballo tomaron la decisión de levantar el movimiento y de no realizar más bloqueos según lo que acordaron con el Ministerio de Salud para que a partir del día de mañana estén precisamente realizando el testeo de las familias que ellos consideran que están positivas Don Ernesto y amigos televidentes esta es la información que tenemos desde la Uruca regreso con usted al estudio donde tiene más detalles Buenas noches Muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz Sinceramente es una visión muy triste son unas imágenes muy tristes las que nos pasa Andrés es muy curioso desde un punto de vista anecdótico ver la General Cañas así de vacía a esta hora de un martes pero eso refleja la situación que estamos viviendo y ahí es donde entra un sentimiento realmente de tristeza por todo lo que está ocurriendo Muchísimas gracias por este completo informe a nuestro compañero Andrés Ortiz Río Cuarto se unió a la lista de cantones con casos de COVID-19 Para hoy se decretó una pertinción sonora contagiada así que hagamos un repaso por las cifras de este martes 14 de julio La cantidad de nuevos casos es de 446 en las últimas 24 horas se acumulan desde que comenzó la pandemia 8.482 contagios La cantidad de personas recuperadas llega hoy a 2.441 y para este martes tenemos 171 personas internadas y 27 personas requieren cuidados intensivos La cantidad de personas fallecidas usted ve en pantalla a la cifra de 36 pero esta tarde se sumó una nueva muerte el paciente número 37 se trata de un hombre de 68 años de edad que fue diagnosticado el 2 de julio e ingresado un día después a la unidad de cuidados intensivos del hospital San Juan de Dios El fallecido era vecino de la provincia de Arajuela y padecía de hipertensión arterial y obesidad Ambos son factores de riesgo asociados al COVID-19 A las 7 de la noche con 16 minutos nos vamos a la primera pausa comercial Un vecino de León Cortés se perdió 5 millones de colones en tan solo un abrir y cerrar de ojos mediante la estafa denominada por el OIJ como falso funcionario público Le presentamos los detalles en un reportaje de la periodista Helen Naranjo Esto es una joya y un crédito Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular Una solución para momentos difíciles Consultelo aquí, Banco Popular Endulcemos el miércoles haciendo un delicioso mousse de cas Diferentes estados de ánimo Hoy me quieres, más tarde me odias Hoy estás contento, mañana estás completamente enojado Bien, estados de ánimo, bipolaridad Vamos a estar conversando de ese tema aquí en Café Nacional Los esperamos a las 8 en Punto de la Mañana AIA trabaja 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana La inversión es de más de 31 mil millones de colones Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano Una obra de cerca de 500 millones de dólares para el beneficio de 650 mil personas Con su pago puntual, aseguramos el servicio su salud y la protección ante el COVID-19 A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI Conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional Y a las 7 y 18 de la noche Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias Y vamos a hacer un repaso por el acatamiento de la restricción vial sanitaria en la capital Lo primero que es, imágenes que estamos viendo corresponden a la rotonda de la Y Una imagen muy singular, con muy poco tránsito Realmente hay muy pocos autos en la calle El pavimento está completamente seco y hay buena visibilidad Nos movemos ahora hacia la ruta número 3 En Heredia, por el Paseo de las Flores Se ve completamente desolado Es decir, no hay circulación de vehículos A las 7 de la noche, con 19 minutos de un martes Esto es el Paseo de las Flores en Heredia Nos movemos ahora a la ruta número 2 Por el sector de La Lima, en Cartago Que también se ve completa y absolutamente despejado Lo cual nos indica que hay un buen acatamiento De las medidas para contener el COVID-19 Eso es una muy buena noticia Estamos viendo ahora imágenes de la ruta 215 En el sector del registro nacional, en Curridabad Que también se ve absolutamente despejado Prácticamente sin vehículos Esa zona que habitualmente está colmada de carros a esta hora La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI Conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional Y en temas nacionales La Comisión de Asuntos Hacendarios Recibió este martes por la tarde Al Ministro de Hacienda, Elian Villegas Y a la Ministra de Planificación, Pilar Garrido Ambos jerarcas fueron citados para que expliquen detalladamente El proyecto de ley que contempla el tercer presupuesto extraordinario Que solicita el Poder Ejecutivo Que busca solventar los problemas financieros del país Que acarrió la pandemia Veamos Recorten las partidas de viaje al exterior y al interior del país Recortes en publicidad, en gasto del personal, horas extra y de servicios Son algunos de los rubros que el Poder Ejecutivo propuso Para reducir el gasto público en al menos 328 mil millones de colones Así lo explicaron este martes Frente a los diputados en la Comisión de Asuntos Hacendarios El Ministro de Hacienda, Elian Villegas Y la Ministra de Planificación, Pilar Garrido Quienes fueron citados para referirse al proyecto de ley Que contempla el tercer presupuesto extraordinario del gobierno Durante este año Elian Villegas señaló que el Ministerio de Hacienda Solicitó a los jerarcas de los ministerios Una revisión y reducción en partidas específicas No es el mejor momento para estar pagando horas extras Sino que más bien es un momento en que precisamente lo que podemos hacer es recortar esa partida Y cuando nos fuimos a otras partidas Por ejemplo, servicios de apoyo, servicios generales Ahí se hicieron algunos recortes También no tan fuertes Pero sí se hizo un recorte Por la misma razón La mayoría de los funcionarios públicos no están en los edificios Y entonces todos estos servicios deben irse disminuyendo De acuerdo con el funcionario También se hicieron rebajos en partidas del gasto de personal Pago de vacaciones a funcionarios que las tenían acumuladas Así como la eliminación de pago de horas extras De hecho, en lo que es viajes al exterior Solo ha quedado una pequeña partida Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y COMEX Pensando no solo en que eventualmente pueden haber algunas salidas del país para ellos Sino también en el transporte Que tengan que pagar de funcionarios que viven en el exterior Y que tienen que trasladarse en el exterior Igualmente se dejó una pequeña partida para la Presidencia de la República Pero en todos los demás casos este rubro fue eliminado a un 100% Por otro lado, Elian Villegas detalló que las transferencias que realiza el gobierno Fueron eliminadas parcialmente Entre ellas se encuentran las depositadas al Banco Hipotecario de la Vivienda Fundaciones, Juntas de Educación, Comedores Escolares, FES, Municipalidades, Banca para el Desarrollo Por su parte, algunos legisladores pidieron cuentas al Ejecutivo Sobre no incluir otros rubros o partidas en el proyecto del presupuesto Como por ejemplo la evasión fiscal Es, yo diría, ineludible Atacar la evasión y la delusión Su antecesor El ministro, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez Manifestó lo siguiente Abro comillas La obsolencia de los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda Conduce a esquemas de evasión y fraude Cierro comillas Esa falencia Apuntada por el ex ministro Persiste aún hoy día En la administración tributaria que usted preside Entonces mi pregunta es la siguiente ¿Qué porcentaje de la caída en la recaudación se debe a las falencias de la administración tributaria? El proyecto del presupuesto extraordinario que está solicitando el Poder Ejecutivo al Congreso Fue presentado este lunes por la tarde Según el gobierno, la aprobación de este presupuesto ayudaría a estabilizar las finanzas públicas del país Que se han visto afectadas a raíz de la crisis que ha provocado la pandemia de COVID-19 Y precisamente La atención política Generada por la pandemia Se trasladó al Congreso Donde el Ejecutivo entregó Dos proyectos de ley Que son claves para atender la crisis Un presupuesto extraordinario Con un fuerte recorte Al gasto público Y un proyecto que recortaría las jornadas laborales De 35.000 funcionarios Para analizar este escenario de noticias Voy a conversar con el periodista especializado en política Álvaro Murillo Buenas noches Álvaro Bienvenido al set de Costa Rica Noticias Buenas noches Ernesto Buenas noches a todos los televidentes Álvaro Estos dos proyectos de ley que envía el Poder Ejecutivo Llegan al Congreso en un momento de gran tensión Porque miles de familias Están pasando necesidades económicas Muy fuertes ¿Cómo afecta esa tensión social La dinámica en el Congreso? Ernesto La nota que acaban de hacer Ustedes muestra muy bien Bueno El estado de escepticismo Con el que ya topa el gobierno Hay que recordar Si nos devolvemos dos, tres meses atrás La buena recepción que tuvieron los proyectos del Ejecutivo Al llegar a la Asamblea Legislativa Bueno Esto ha cambiado definitivamente Ya se recibe con mucho escepticismo Con críticas El gobierno dijo que estaba recortando En este nuevo presupuesto 328 mil millones Y la fracción del Partido de Liberación Nacional Que es la fracción vital Clave para cualquier cosa que ocurra O que no ocurra en el Congreso Lo que dijo es Que en realidad El recorte neto Es un 40% menos De lo que está diciendo el gobierno El gobierno lo defiende Luego dice que son partidas Y uno puede irse mareando Entre números De miles, de millones De puntos, del PIB Lo que es cierto Es que todas las noticias Son adversas Y muestran un cuadro complicado En una Asamblea Legislativa Cada vez más fragmentada Y cuando creíamos Que no se podía partir más La Asamblea Legislativa Tenemos noticias Como la de esta semana De que el diputado Por ejemplo Drago Donalescu Que era del Partido Republicano Social Cristiano Recordemos Aquel partido Que fundó Calderón Fournier Al salir del CUSC Bueno Él era de esta fracción Y ya no es Ya es un nuevo diputado Independiente Y bueno Esto Confirma Digamos La tendencia De Balcanización Si se puede decir así Partidaria Que tenemos En una Asamblea Legislativa Y por tanto La dificultad Que tiene el gobierno Un gobierno de por sí Con dificultades Enormes Para comunicar Para negociar Y con una debilidad alta Para poder entenderse Con estos diputados Que tienen la llave En la mano Para proyectos Tan importantes Como las finanzas públicas Por supuesto Pero específicamente Por ejemplo El plan proteger Del que dependen En este momento Cientos de Miles de familias Y del que Y que otros Otro tanto de familias Esperan Seguir recibiendo Porque la crisis económica Está lejos De poder dimensionarse Todavía Precisamente Álvaro Estos dos fenómenos Que usted manifiesta El debate De estos proyectos Llega en un momento En donde las fracciones Del Congreso Continúan Dividiéndose Y dividiéndose Incluso Diputados Que inicialmente Eran de ideas O creencias afines Hoy Se recriminan Amarga Y Y groseramente Con epítetos Muy groseros ¿Verdad? Bueno Supongo Ernesto Que Vos Te estás refiriendo Al Insulto De Que Dedicó El diputado Presidente De la Asamblea Legislativa Eduardo Cruzan Al diputado Francisco Prendas Que es el vocero Bueno Es de los más Notables Del grupo Que dirige Fabricio Alvarado Que es un grupo Disidente Del partido Al que pertenece Todavía Eduardo Cruzan Cuando él le dijo Que era Un farsante Y si a uno Le suena fuerte Hay que entender Lo que significa Esta palabra En diputados Además Que son Muy afines A las Bueno A las Iglesias Evangélicas Tiene una Carga mayor Probablemente De la que Estemos Percibiendo Las personas Que no participamos De estas Congregaciones Pero Es cierto Lo que muestra Es El grado De enfrentamiento Que tienen Diputados Que hasta hace Un tiempo Eran Aliados Juntos Miembros De un mismo Partido Miembros De una misma Fuerza Política Que se supone Debía tener Un vocero Para negociar Con el ejecutivo Proyectos Ni que decir En el contexto Complicado Que ya venía Hablemos De esto Que por supuesto Nunca nadie Imaginó Este contexto De pandemia Y de urgencia Económica Que teníamos Y claro Hay que recordar Que además Este Enfrentamiento Entre Jonathan Prendas Y Eduardo Cruzan Ocurre por un tema Que ni siquiera Es de fondo Era un tema De Reglamentario Más bien De forma De donde deben Sesionar los diputados Para atender Medidas de seguridad Para evitar contagios De COVID-19 Que si estaba bien El tiempo Que se les permitía Hablar Que si se estaba Cercerando la posibilidad De parlamentar En el Congreso De la República Y sobre eso Vinieron estos Enfrentamientos Y si Ernesto Si podemos pensar Que eso es lo que se dice En actas En una transmisión En vivo En las Audiencias En las sesiones Legislativas Imaginemos Cómo están Las relaciones En lo que Públicamente No conocemos Los chats Las reuniones Los encuentros Que tienen En los diputados Es un territorio Muy adverso Muy adverso Cuando las fracciones Todas Están fragmentadas Y cuando la fracción Incluida Probablemente La del Partido De Gobierno Acción Ciudadana Según qué temas Se nota Mucho Cuando se separan Algunos diputados De otros Esta falta De coordinación De armonía Está en cono Se está reflejando Además Álvaro En Que se realentó Completamente El ritmo De reacción Legislativa Para la Para la pandemia Los proyectos Que inicialmente Cuando comenzó La pandemia Entraban al Congreso Y a los pocos días Salían Aprobados Modificados Pero Finalmente Con una solución Para la gente Hoy Prometen O Uno Anticipa Que pueden durar Mucho más Bueno O que pueden frustrarse Como ocurrió Con el proyecto De presupuesto Extraordinario Que rechazó Que rechazaron Los diputados Hace solamente Una semana Y Perdón Un mes Y una semana Que justamente Está motivando Este nuevo Intento del gobierno Por presentar Un proyecto Con mayores Recortes Y para ver Si complace De alguna manera A los diputados Que ya lo habían Rechazado De por sí Un presupuesto Que es muy importante Para poder seguir Atendiendo Las urgencias Del programa Proteger Vuelvo a repetir Entonces No solo Que hace más lento Sino que Lo pueden tumbar Ernesto Hay una Realidad Y es que Estamos ya En el segundo Semestre De este año Y esto implica Pandemia aparte Cosa que De por sí Es complicado Imaginarse O sea Ahora la pandemia Lo cruza todo Pero pandemia aparte Estamos en el Último semestre De un año Que es la tesala Del año preelectoral O sea En un año Los partidos Tendrán probablemente Ya Precandidatos Presidenciales Ya estarán Pensando electoralmente Y Y bueno Y esto que ocurre No podemos Ser tan ingenuos De pensar Que son solamente Objeciones Por el fondo Y digo Es parte De la naturaleza Política El ciclo electoral El ciclo político Juega así Pero se cruza Con las circunstancias De la composición Actual del gobierno Perdón De la asamblea Legislativa Y por supuesto Con las urgencias Que tiene el gobierno Financieras Que tiene el país En general Y con las urgencias Que hay en cada hogar Porque Recordemos Y aquí vuelvo A mencionar Estamos en el Segundo semestre Y nadie imaginó Por supuesto En marzo Llegar a este punto Del mes julio Sin poder ver Una fecha De cuándo Podrá Respirar O volver a oxigenarse La economía Para miles de hogares Considerando que Los casos De COVID-19 Siguen aumentando Más y más Al punto de tener 6 mil casos Activos A hoy Fecha 14 de julio Por otro lado Álvaro La capacidad De comunicarse Del gobierno No mejora ¿Qué falla En la estrategia De comunicación Del gobierno Una y otra vez? Ernesto El tema De la comunicación Es enorme Siempre Y ocurre Con todos los gobiernos No solo este Siempre decimos Que la comunicación No puede maquillar Una falta De estrategia Política Pero si la puede Empeorar Y lo que es cierto Es que Recordemos En este Intento De recambio Que hizo El presidente Carlos Alvarado En el gobierno Cambió A la ministra De comunicación Por el ministro Agustín Castro Y la verdad Es que Es un jerarca Bastante desaparecido Yo diría Completamente Desaparecido O sea Renunció a su función De vocero Presidencial Y pensaría Uno que está Metido En la oficina Trabajando Justamente Eso Estrategia De comunicación Para Para que sean Otros los voceros De gobierno Y que sean Todos articulados Lo que pasa Es que ese trabajo Está por verse Los resultados Si es que van a llegar No han llegado Porque es cierto Una de las críticas Que más se le atribuyen Al gobierno Cuando Ha entrado En esta Costumbre Yo diría Ya De anunciar Que va a anunciar El próximo martes Anunciaremos El próximo lunes Anunciaremos Y luego Van anunciando Por partecitas Cosas que Generan mucha Incertidumbre A sectores Bueno En general Al país Pero sobre todo A sectores Organizados A grupos de presión Que entonces Toman medidas Por su cuenta Que hablo sobre todo De sectores económicos Empresarios Organizaciones laborales Indicales Pero también Otros grupos Que saben También Que pueden presionar Mediante la asamblea Legislativa En este ambiente Que como decíamos Hace unos minutos Ya de por sí Es complicado Dicho Un popular Uno diría El gobierno No se está ayudando Para nada No se está ayudando Para nada Porque ciertamente Quienes estamos Dándole seguimiento A las noticias Las conferencias De prensa A los mensajes Y tratando de leer Entre líneas Si hay ciertamente Mensajes Cambiantes Erráticos Y a veces Contradictorios Según que jerarcas Y esto por supuesto No ayuda en nada A un ambiente De de por sí Incertidumbre Donde la haya Y en todo el mundo Pero bueno Específicamente en Costa Rica Es uno de los factores Que tiene tensos A muchas personas Por supuesto Así es Muchísimas gracias Por este análisis Por este intento De poner perspectiva En las noticias Al colega periodista Especializado En temas políticos Álvaro Murillo Gracias Álvaro Buenas noches Buenas noches Alonso Siete de la noche Con treinta y seis minutos Nos vamos a una pausa Quédense En la señal del trece No se vaya Para el Banco Popular Bienestar Bienestar significa Que usted sienta tranquilidad La tranquilidad De usar nuestras tarjetas Con tasas bajas Cómodas cuotas Disponer de más tiempo Y una amplia red Para pagar Hacer compras seguras Por internet BP Tasa cero Y puntos Y porque bienestar Significa tranquilidad Si compra con nuestras tarjetas Participa por treinta premios De doscientos mil colones Para compra de víveres Banco Popular Y de desarrollo comunal Hola que tal Mi nombre es Adrián Naranjo Y soy parte del equipo De producción De trece Costa Rica Televisión A diario nos llegan Mensajes de apoyo Informaciones de iniciativas Gubernamentales Empresariales Que buscan adaptarse Y sobrevivir Historias innovadoras Y esperanzadoras De personas que luchan Por encontrar soluciones En estos tiempos de cambio Y son precisamente Esos esfuerzos Los que vamos a compartir acá En este programa Soluciones del Trece Los esperamos entonces Todos los días Justo después de la conferencia De prensa Del Ministerio de Salud Aquí en Trece Costa Rica Televisión Y 101.5 Costa Rica Radio Cuando el mundo está en pausa Y todo parece detenerse Las luces se encienden El pan se sigue horneando La nube sigue almacenando El agua sigue fluyendo Porque cuando el mundo desacelera Podemos ver A las personas que lo mantienen En movimiento En este mes de julio Agradecemos la labor De nuestros técnicos esenciales El INAES WorldSkills Costa Rica El talento se mueve En nuestro espacio Arte Trece Disfrute El trovador de Verdi Dentro del Festival de Ópera Online El domingo 19 de julio A las 2 y 30 de la tarde Con repetición El viernes 24 A las 9 de la noche En Trece Costa Rica Televisión Número 80 Deudas que roban sueño Hay mil razones Para querer un BN rapidito Si la suya es unificar sus deudas Solicite uno hoy Banco Nacional Juntos somos progreso ¿Qué son las wikis? ¿Qué posibilidades tiene esta herramienta tecnológica? ¿Cómo fue que Wikipedia recopiló todo nuestro conocimiento en línea? A lo largo de este capítulo de Prefijo E Nos daremos a la tarea de explorar las wikis La Wikipedia es mucho mejor en ciencia y tecnología Que en artes por ejemplo Pero sin embargo es una fuente muy muy potente y muy valiosa a la cual recopilamos Los sábados a las 3 de la tarde Solo en Trece Costa Rica Televisión Banco Popular presenta El tipo de cambio A las 7 de la noche con 40 minutos Vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense para el día de hoy El precio del dólar para la compra 577 colones con 84 centavos El precio del dólar para la venta 584 colones con 55 céntimos Banco Popular presentó El tipo de cambio En menos de 32 horas Costa Rica registra el fallecimiento de 6 personas con COVID-19 Se trata de 4 costarricenses y 2 extranjeras A medida con que aumentan los casos de COVID-19 en el país Se ha dado un incremento de las muertes relacionadas con el virus A este martes Costa Rica ya suma 36 fallecimientos 6 de estos se han dado en las últimas 32 horas Siendo esta la cifra más corta de tiempo en que se han reportado tantas defunciones El lunes en la madrugada se dio el fallecimiento número 31 Se trata de un hombre de 43 años costarricense vecino de San José Quien se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos del San Juan de Dios Desde el 8 de julio, mismo día que fue diagnosticado con COVID-19 Posteriormente se registró la muerte número 32 De un hombre de 72 años costarricense El deceso ocurrió en el hospital Calderón Guardia Donde se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos Desde el 9 de julio, mismo día también en el que fue diagnosticado con COVID-19 Más tarde se anunciaron de manera conjunta dos fallecimientos de pacientes COVID-19 Alcanzando los 34 decesos en total El primero de ellos se trató de un hombre de 81 años costarricense Que murió en el CEACO Y el segundo deceso de una mujer de 46 años extranjera Internada en el hospital San Juan de Dios desde el 12 de julio Además, en conferencia de prensa, el ministro de salud Daniel Salas Anunció este martes otros dos fallecimientos Se reportan dos nuevos fallecimientos registrados anoche El primero de ellos se trata de una mujer de 90 años Costarricense, vecina de San José Ella se encontraba hospitalizada en el hospital México En la unidad de cuidados intensivos desde el 12 de julio Mismo día que fue diagnosticada con COVID-19 La fallecida padecía de hipertensión arterial Diabetes, obesidad Y tenía un problema en el corazón Todos factores de riesgo asociados a COVID-19 El segundo deceso se trata de una mujer de 94 años extranjera También de la provincia de San José Se encontraba internada en el Calderón Guardia Desde el 11 de julio Mismo día que fue diagnosticada por COVID-19 La mujer sufría de un cáncer de mama Y presión arterial alta Ambos factores de riesgo para COVID-19 En los seis casos los pacientes estaban hospitalizados Y tenían factores de riesgo asociados con hipertensión Diabetes, obesidad, ADMA Y en algunos casos cáncer La Fiscalía de Pavas solicitó a la OIJ Abrir una investigación Tras la muerte de una paciente que padecía COVID-19 Al parecer La mujer recibió una golpiza Luego de que denunció a sus vecinos De una cuartería De romper la restricción De confinamiento obligatorio Veamos El Ministerio de Salud Y la Caja Costarricense de Seguro Social Solicitaron a la Fiscalía Abrir una investigación Tras la muerte de una paciente COVID-19 Previo a su fallecimiento Al parecer la mujer Quien estaba aislada por el virus Fue agredida por vecinos de la cuartería Donde vivían Avenida 6 en San José La Fiscalía comunicó Que ante dicho panorama Se informó al Departamento de Patología Forense El cual estuvo a cargo Del levantamiento del cuerpo De momento El caso se encuentra En el Organismo de Investigación Judicial Con el fin de indagar Cuáles fueron las circunstancias Que mediaron en el deceso de la víctima Esta institución Deberá remitir un informe A la Fiscalía Adjunta Del Primer Circuito Judicial de San José La mujer de 41 años Ingresó el pasado 10 de julio Al Hospital San Juan de Dios Fue trasladada por la Cruz Roja En primera instancia Se dio una alerta De un paro cardiorespiratorio Sin embargo Ingresando al centro médico Se descartó Y detectaron Un problema gastrointestinal La paciente falleció Un día después Es decir El 11 de julio Ella padecía De hipertensión E inflamación En su corazón En este caso Según mencionaron Las autoridades de salud No se logró comunicación Con ningún familiar Ya que no existía Registro en el EDUS En un abrir y cerrar de ojos Un vecino de León Cortés Perdió 5 millones de colones De su cuenta bancaria Él es una de las muchas víctimas De una modalidad de estafas Conocida como El falso funcionario público Nuestra compañera Helen Naranjo Investigó Sobre este y otros timos Utilizados por los ciberdelincuentes Para robar dinero Hoy nos trae La primera entrega De una serie de reportajes Titulado Pandemias de estafas ¿Qué tal? Paralelo a la pandemia sanitaria Que vive Costa Rica Se han desarrollado Otra serie de pandemias Está la pandemia económica Y la pandemia social Pero también Las autoridades de seguridad Han detectado Otra pandemia Que está dañando Y afectando A los costarricenses Y es la pandemia de estafas Y así Titulamos precisamente Una serie de reportajes Que desarrollamos En Costa Rica Noticias Donde decidimos Entrarnos un poco más En esta investigación El día de hoy En nuestra primera entrega Hablaremos De los timos Que existen Cuáles han sido Los más populares En los últimos meses Y las cifras Con aumentos alarmantes El nuevo coronavirus El virus trajo a muchos costarricenses, enfermedad, muerte y un debacle económico que se agudiza cada vez más. Muchos han logrado librarse del virus y hasta de la crisis financiera, pero no de otra pandemia que parece desarrollarse en paralelo. La de las estafas electrónicas. Y es que con la pandemia del COVID-19 se registró un aumento significativo de los casos de estafas telefónicas y cibernéticas que las autoridades califican de alarmante. La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, creada apenas en enero de este año, reveló un aumento escandaloso de las denuncias por este tipo de delitos en los últimos años. Mientras que en 2016 y 2018 se recibían un promedio de 40 y 60 denuncias, saltó a 3.000 denuncias solo en el 2019. Justamente ese incremento en la cantidad de casos obligó a crear una Fiscalía Diligente, exclusiva para estos delitos, con funcionarios dedicados a tiempo completo investigando los fraudes. Iniciamos en un año con el 2016, 2017, 2018 con 20, 40, 60, 80 denuncias y se incrementan en el 2018 de una manera muy fuerte, a un porcentaje muy alto. A tal punto que cuando llegamos al 2019, con la llegada de la unidad o de la Fiscalía de Cibercrimen ya a punto de formarse, cerramos estadísticas que andaban casi por los 3.000 causas. Eso sin analizar desde 5.000 a 6.000 causas que se encontraban denunciadas en el organismo de investigación judicial. Por otra parte, los datos del organismo de investigación judicial muestran que para finales de mayo de este año solo en la provincia de San José se contabilizan 144 denuncias por sustracciones de negocios en compra y venta por internet, 43 por estafas de préstamos y 37 mediante el timo de la maleta, para un total de 224 en lo que va del año. Este tipo de fraude o timo afecta en gran medida a un grupo poblacional que realiza acciones de carácter comercial utilizando fundamentalmente las redes sociales y las facilidades que brinda internet. Pero al mismo tiempo, hay un grupo de personas, un grupo de delincuentes que aprovechan esas mismas facilidades y esas mismas opciones para tratar de obtener beneficios patrimoniales de carácter ilícito. Más concretamente, estafar, defraudar y provocar perjuicio económico a muchísimas personas. Cada caso es una persona, una familia y una historia que contar. En Costa Rica Noticias conversamos con varias víctimas de estafas y hoy les presentamos nuestro primer caso. Esa persona solicitó proteger su identidad por un asunto de seguridad, pero decidió compartir la historia para que otros no caigan en la trampa que le hizo perder 5 millones de colones de la noche a la mañana. Este dinero era la reserva con la que contaba para el sustento familiar. Recibí una llamada telefónica en la cual me dijeron que era de Hacienda y que aparentemente tenía trazada la firma digital, que era lo que necesitaba para vender mi café. Y entonces, obviamente, me agarraron muy fácil y yo creí que realmente era de Hacienda, porque tenían un número de célula, tenían dirección, sabía en dónde trabajaba yo, en cuáles organizaciones tenía. Mira, mira, usted es parte de esta organización, usted es parte de esta hoja, o sea, todo. Y lo conocían todo, ¿verdad? Entonces, oye, pues uno se convence de que realmente es cierto que hay gente de ahí. Y entonces, me mandaron al banco a sacar el token para poder hacer la firma digital, ¿verdad? Y yo, pues, fui, ¿verdad? Y regresé y me volvieron a llamar. Entonces, me metieron a una página en la cual nos hicieron llenar un montón de datos. Y, obviamente, ponerle los números de las tarjetas, obviamente en secreto, ¿verdad? Porque es una página, se supone que es real y que usted no tiene que decir números, usted nada más digita los números. Pero resulta que donde lo hacen meterse es como, no sé, es una página rara, ¿verdad? Entonces, lo que ellos hacen es que cuando usted va digitando los números, ellos se dan cuenta qué número usted está digitando, ¿verdad? Es como que se los copian. Entonces, a la hora que usted llena la información, ellos empiezan a sacar de la plata y usted no se da cuenta. El timo con el que estafaron a este vecino de León Cortés se denomina falso funcionario público y forma parte de una serie de fraudes que usan los ciberdelincuentes para hacer caer a sus víctimas. Los datos del OIJ arrojaron que solo en la provincia de San José se habían recibido en los primeros cuatro meses del año 180 denuncias bajo esta modalidad, lo que significó un perjuicio de 500 millones de pérdidas a sus víctimas. Nosotros lo denominamos falso funcionario público en virtud de que la persona, el delincuente o el sujeto que toma la determinación de realizar el fraude se identifica como tal. ¿Cómo funciona este fraude? Primero, hacen una llamada telefónica a una víctima a quien han seleccionado previamente y se identifican generalmente como funcionarios del Ministerio de Hacienda. Le señalan a la persona o a la víctima que la llamada obedece a que se logró detectar que el Ministerio de Hacienda está haciendo una rebaja irregular a su salario o que está cobrando de más a temas relacionados con el pago de impuestos y que como consecuencia de un estudio que se ha hecho internamente en el Ministerio de Hacienda están llamando a las personas afectadas para devolverles el dinero. Este es el primer anzuelo que enlazan. Obviamente lo que pretenden es generar interés en la víctima dirigido a obtener un dinero que aparentemente fue apropiado de manera ilegítima por el Estado. El OIJ tiene determinados cuatro tipos de activos. El de compras por internet, el de ventas por internet, el llamado óptimo de la maleta y el de préstamos. El de compra por internet consiste en que el timador publica por medio de la web la venta de algún artículo que genera interés por parte de alguna persona que lo contacta para saber del producto. Cuando se ponen de acuerdo con el precio, el estafador le envía un número de cuenta para que haga la transferencia y quedan en que el artículo le llegará por correo o encomienda. Sin embargo, el ofendido hace el pago y nunca recibe nada a cambio. En el caso de las ventas, inicia cuando una persona divulga la venta de algún bien por internet. El estafador lo contacta y le dice que comprará el producto, finge hacer un depósito y envía una foto del voucher para que la víctima crea que ya cuenta con el dinero en su cuenta. Manda un taxi a recoger el artículo, pero en realidad el depósito nunca se dio y el voucher es falso. Lo que pasa fue que a mí me llamaron, parecía muy serio un call center de Lice, se suponía que me había ganado en ese entonces era un iPhone 7, cuando esos estaban recién salidos acá en las secciones de Lice y todo eso. Y me dijeron de una manera muy diplomática, una manera de hablar muy creíble, que yo me había ganado un iPhone 7 y yo, ah, de verdad, bueno, no sabía que estaban haciendo rifa. Dice, sí, permítanme trasladarla hacia el Banco Nacional, de acá le trasladamos. Pusieron la música, sí, muy, 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 muy bien hecho. Entonces me contestó otra persona y empezaron a dar, me dice, usted, Maricruz Fonseca Bermúdez, accedieron a mi cédula, no sé cómo. Me dijeron que si le permitía nada más los datos de la tarjeta y yo les pregunté, ¿cómo cuáles? Bueno, me dijeron, su número de cuenta es tal, nada más lo que necesitamos para hacerle, bueno, también de un depósito, de un dinero, más el teléfono y para poderlo retirar eran los últimos tres dígitos de mi tarjeta que yo jamás se los iba a dar porque ya yo más o menos tenía conocimiento de que eso estaba sucediendo. Y me seguía queriendo rodar, como hacerme caer y yo le decía que no. Y llegó el término que se enojaron, se enojaron y muy molestos, me dijeron, pero es que usted, ¿qué piensa? Que nosotros la vamos a estafar, esto es algo serio, usted ha sido la ganadora. Es un iPhone, me decía. El fraude de la maleta está muy de moda y resulta más complejo. En este caso, la víctima es una persona que ofrece un negocio o servicio, propiedad o arrendamiento. Esta persona es contactada por el estafador que fije interés en adquirir el bien, pero para cancelarla necesita que le recoja una maleta en el aeropuerto. El estimador inventa que tuvo un atraso y no podrá retirar el equipaje, por lo que solicita dinero prestado al ofendido y que éste recoja la maleta. Si la persona accede a prestar el dinero e ir por la maleta, cuando llega al sitio se da cuenta inmediato que fue engañado y para ese momento ya dio su dinero. El último timo de préstamos de dinero, en este caso la víctima contacta por redes sociales o vía telefónica a una empresa o persona que dice prestar dinero sin condiciones ni requisitos. El supuesto prestamista le indica que solo con el nombre y número de cédula su dinero está aprobado, pero debe realizar un depósito para los gastos administrativos. Una vez realizado este pago, nunca recibe el préstamo. Mañana, en nuestra segunda entrega de Pandemia de Estafas, hablamos con los directores de las áreas de seguridad de los bancos sobre el resguardo de los datos de sus clientes. Además, existe una aplicación para detectar estafas. Un experto de redes nos habla de cómo fluyen los datos en el cibermundo y su venta. Siete de la noche con cincuenta y siete minutos. Hacemos la última pausa. Ya volvemos. El día que terminaste la huerta. El día que aprendiste un nuevo baile. Cuando el aislamiento pase. ¿Qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia. Sin art en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos. Gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés. Con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. Sin art en casa. Todos los viernes a partir de las ocho de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión. 101.5 Costa Rica Radio. Y sin art digital. No se lo pierda. Uno de los eventos más tradicionales en Aguascalientes, México. Una fiesta donde se funden color, música, teatro y toro. La Feria de San Marcos. Vívalo este 16 de julio a las 9 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Ventanas al Mundo. ¿Qué ves por tu ventana? Miles de niños y niñas de América Latina y el mundo compartieron sus dibujos para mostrarnos sus miradas. Ya se puede recorrer la muestra virtual. Ingresa a www.ventanasalmundo.com Y descubre las miradas de los niños y niñas de todo el planeta. Ventanas al Mundo. Una iniciativa de Paca Paca con el apoyo de UNICEF y TAL. A las 7 de la noche con 59 minutos vamos a nuestra sección Animales en Libertad. Este martes le presentamos al Hornbill de Rhinoceronte. Una exótica ave que se caracteriza por una protuberancia en su pico y por tener un plumaje de coloridas tonalidades. Les presentamos al Hornbill de Rhinoceronte. También se les conoce como buceros, calaos o pájaros rinoceronte. Son cuatro especies diferentes que habitan en el continente asiático. Se caracterizan por tener una protuberancia en la cabeza y precisamente de ahí se deriva su nombre. Esta exótica ave se puede encontrar en Borneo, Sumatra, Java, la península Malaya, Singapur y Tailandia. Pasan su vida entera sobre las copas de los árboles. Además de su particular apariencia, se caracterizan por elegir un único árbol y una sola pareja para su reproducción en toda su vida. Durante la reproducción, la hembra se mete en el hueco de un tronco y el macho lo deja casi cerrado con barro desde afuera, dejando un pequeño agujero por donde lleva alimento a la hembra mientras dura el periodo de cría. Esta especie busca privacidad en sus árboles, por lo que sella sus nidos con frutas y otros alimentos. A las 8 de la noche, con un minuto, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. En unos minutos voy a conversar con el especialista en movilidad urbana, Federico Cartín. Vamos a hablar sobre los pros y los contras del proyecto de tren eléctrico. No se vaya, en un minuto regresamos con mucho más. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de BancoBCR.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera.